Elena Ballesteros es una de las protagonistas de la versión teatral de Perfectos Desconocidos dirigida por Daniel Guzmán y que se estrena este miércoles 26 de septiembre. El argumento se basa en un grupo de amigos que se reúne para cenar y uno de ellos propone un juego, compartir los mensajes y llamadas que lleguen durante el tiempo que estén juntos. Violeta es, sobre todo, una persona que no tiene maldad, es que es muy buena. Es inocente, no entiende la mentira. En ese aspecto me ha costado un poco, en el sentido de que cuando tú eres adulto estás como un poquitito más maleado, por decirlo de alguna manera. Tienes como, pues eso, eres más cínico igual. Participar puede ser peligroso, sin embargo Elena no dudaría en jugar, puesto que asegura que no tiene secretos, tal y como nos ha confesado en exclusiva para nuestras cámaras de Europa Press. Yo, con mi móvil, sí, sin problema. Vamos, me daría igual totalmente. En cuanto a su relación con su exmarido, Dani Mateo, Elena ha confesado que no fue precisamente un móvil lo que destapó la infidelidad del presentador de radio. No, 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 nada que ver. No, no, fue a ver la prensa, salieron las fotos en la prensa. O sea que no, no tiene nada que ver. Ahora la actriz se encuentra feliz junto a un amigo de la infancia con quien se casó en 2017. Fíjate. Gracias por ver el video.